Bienvenidos bienvenido a un nuevo vídeo soy Marino Santaneco y me encuentro en Aguachapán, ahí están los arcos de Aguachapán, al fondo está el parque La Concordia, estamos bajo el huracán Julia, acaba de ingresar a El Salvador el huracán Julia, les voy a mostrar los lugares donde no para de llover acá en El Salvador, en este momento me encuentro en Aguachapán, ahí está el arco y acá en esta parte está la iglesia por favor suscríbete, dale like, comparte si te gustan mis bellitos, disfruta de este vídeo, gracias, suscríbete Bienvenidos, bienvenida a un nuevo vídeo, me encuentro en Aguachapán, ya bajo la tormenta o el huracán huracán Julia, como pueden ver, este es lo mejor de este, es el banco hipotecario, por los que conocen Aguachapán este es el banco Cucatlan estamos bajo el huracán Julia como pueden ver está lloviendo, está haciendo viento bien fuerte también esta es la calle El Centro, calle El Centro donde están todos los bancos, acabamos de pasar el banco hipotecario, banco Cucatlan el huracán Julia, ya llegó a El Salvador señores, en este momento estamos bajo el huracán Julia, estaba pronosticado que llegara este día a El Salvador y es correcto, ahora ya hay viento y ya está en lo mejor de llover, no sé si alcanza a ver por el teléfono pero está lloviendo como pueden ver este es lo mejor de llover este es el parque Concordia este es el parque Concordia de Aguachapán, ustedes no, es lo mejor de llover en este momento el viento, el viento pueden ver no se ve tan fuerte pero si está lloviendo viento parque Concordia esta iglesia La Asunción vean, está en lo mejor de llover acá para que ustedes vean en Aguachapán tenemos la alcaldía de Aguachapán alcaldía ahí está la iglesia y este es el pasaje La Concordia este es el pasaje La Concordia acá en la ciudad de Aguachá así se vive el huracán Julia acá en Aguachapán pueden ver está haciendo viento fuerte hola hola por favor suscríbete nos encontramos en emergencia nacional por el huracán Julia estamos en invierno y ese es según dicen va a provocar muchas ese huracán va a provocar muchas inundaciones ya entró en El Salvador y acá si se vive en este momento estamos en esta montaña estamos cerca en la ribera del río Amayito emergencia nacional por el huracán Julia en Santa Ana si se vive en El Salvador el huracán Julia yo me encuentro en uno de los ríos de aquí de Santa Ana pueden ver es lo mejor de llover estamos bajo el huracán Julia acá estamos en un río de Santa Ana ahí se ve que está lloviendo los ríos se crecen también está haciendo viento ahí se ve que estamos en un río este se llama río Amayito río Amayito se encuentra sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán acá se encuentra este río estamos en emergencia nacional alerta roja a nivel nacional el huracán el huracán Julia vean ahí se nota ya está haciendo viento fuerte acá está como una poza una presa algo así como una presa algo así viene siendo aquí aquí hay un río río Amayito río Amayito se llama río Amayito estamos en alerta roja alerta roja en el salvador así está en alerta roja el salvador andamos acá en el río Amayito cerca de colonia río Zarco así se encuentra el salvador bajo alerta roja con el huracán Julia ando con sombrilla ando con sombrilla pero ahí está el río ahí está el río está haciendo viento estamos en en este río río por favor por favor suscríbete dale like y comparte en este momento andamos en un río y me encuentro en este bosque en la ribera del río vean ya super fuerte el viento que está haciendo en este bosque acá en la ribera del río Amayito así se vive el huracán Julia en el salvador prevé que va a durar tres días dicen de llover intensamente lo que no ha llovido dicen que según dicen los expertos el agua que va a caer en estos tres días es el agua que no ha caído dicen dentro de tres meses o sea que va a llover super recio en las zonas bajas la gente que está a la orilla de los ríos tiene que tener mucho 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 cuidado a ver grandes inundaciones a los que no conocen mucho muy bien acá acá es la hacienda del milagro acá es la hacienda del milagro ahí se veía el viento fuerte en los árboles tremendos árboles árboles aquellos árboles son de conacaste está lloviendo fuerte emergencia nacional en el salvador por el huracán julia entonces son de las zonas bajas la ola que no lo haces a los que no lo haces a la ola a la ola se va a la ola